Ustedes pongan huevos, que ganamos, vamos a llegar la copa a la Argentina La copa que perdieron, no la azúcar, no la azúcar, vamos a la Argentina Ustedes pongan huevos, que ganamos, vamos a llegar la copa a la Argentina La copa que perdieron, no la azúcar, no la azúcar, vamos a la Argentina Usted ponga huevo, que ganamos Vamos a llevar la copa a la Argentina La copa que perdieron, no la azúcar, no la azúcar No me robéis la medalla Bueno Vamos a saludar al goleador CUNY Qué CUNY pelotudo, que tenés que saludar la gente Estás en vivo, estás en un cumple No, somos campeones 480 mil personas de también ¡Vamos, vamos, vamos! Yo soy comanda, con otra hinchada Soy argentino, es la buena y es la mala Siempre sigo de pendejo, siempre voy a todo lado Y yo que dejo a él, es controlado ¡Ahí subió, ahí subió! ¡Y a la hinchada, sigo queriendo! Un sentimiento, no está que defendiendo No me compara, con otra hinchada Soy argentino, es la buena y es la mala A la hinchada, sigo de pendejo A la hinchada, sigo de pendejo Cuando voy yo, acasco de pendejo A la hinchada, sigo de pendejo Si batalliendo, sigo de pendejo Un sentimiento total de depender Este es Sergio Ramos Dígame si no es igual a Sergio Ramos Ahí está el sope Vamos, el sope Vamos, el sope Me voy a la sierra para Decido de mi tiempo Se me voy a todo lado Y yo te vengo a ver El controlado Y más caliente Y más perdiendo ¿Qué hace el profe? Un sentimiento No está bien entenderlo No se compara Con otra chara Soy argentino Es la buena y es la mala Bueno ¿A quién quieren ver, perros? ¿A quién quieren ver, perritos malvados? Ahí está Sofí ¿Qué pasa, Fierita? ¿A quién quieren ver? ¿A Dibu? No, ya lo voy a mostrar a Dibu Alejo Uh, están saliendo s al pueblo Ahí están todos Están sopejando Ya ¿A acá? ¿Qué pasa, Fierita? Es la ciudad Cantando sopejando Para que muestro Que ahí está en la ciudad Bueno, ahora empezaron A ver el baúle ¿Tú me prepara el baúle? Acá viene Rubinho ¿Ey? ¿Empezaron a abrir los baúles ahora? Mira, mira Está picante ¡Wow! ¡Reloj, güey! ¿Para qué, Nero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Un perro de chiste! ¡No! 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 Es un montón esto lo que está haciendo este chico. Con Rodri. ¿Qué es lo que está haciendo? 535.000 personas. ¡Beeeeee! ¿Qué onda? ¿Están contentos? No sé qué onda esto. ¡Cállense! Malo, malo, malo. Malo, malo. Pasame los vasos. Tengo el paraguayo listo, como quieras. ¿Sí? Bueno. Bueno, gente... ¿Qué pasa, Peque? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Peque? ¿Qué pasa, Peque? ¿Qué pasa, Peque? ¿Cómo es esto que no funciona acá? ¿Qué...? 99, ¿qué es eso? ¿Qué pasa... ¿Quién es esto? Este es el blog que dice La copa que perdieron No la azúcar, no la azúcar Vamos a la Argentina Usted ponga fuego Que ganamos Vamos a llevar la copa La Argentina La copa que perdieron No la azúcar, no la azúcar Vamos a la Argentina Usted ponga fuego Que ganamos Vamos a llevar la copa Está frío Bueno, está bien Tócate la chota si querés 534 milas ¿Qué haces, tío? Ahí está la copita ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? Sí, sonríe Gordo, hacerme una foto Bueno, la gente lo dejo Bueno, nos vemos gente Abrazo a todos Chao Los dejo No, niña